segundos apenas, están todas quietas, arrancan las competidoras de la tercera competencia en Laurel Park, antes sale al Rainbow Six, viene rápidamente por la parte central de la cancha Sunfest a tomar la punta, apura el paso por el centro Sergio Panchita y es la que toma el primer lugar en el tercero se viene acomodando por la parte interna el uno aspectual, en el cuarto se viene quedando Don Fence Ming, luego intenta mejorar por fuera Thirsting again, luego se viene quedando por la parte central de la cancha Mabel Fable junto a la número 3, la llegó Ian Dancer, mientras que el 6, no Interest, está bastante lejos en el último lugar 24 exactos, el parcial para los primeros 400 metros, Sergio Panchita en punta, pero por fuera la favorita Thirsting again, toma el primer mando de la prueba, en el segundo aparece Sunfest, en el tercero ponente Spector, en el cuarto viene apareciendo el número 5, Mabel Fable, luego se viene quedando la número 3 Ian Dancer, más atrás aparece Sergio Panchita, mientras que The Inference Ming está en los últimos lugares 48 para la media milla, dura pelea entre Sunfest por dentro y Thirsting again por fuera, cabeza a cabeza en el tercero Spector, una que mejora bastante es Ian Dancer por la parte interior de la cancha pero no encuentra el pase, está un poco contenida por su jinete, luego mejora por fuera Mabel Fable por la parte de central de la cancha, cuando van a ingresar ya a la recta final del Auro del Parque domina Sunfest, busca dentro el jinete del 3 y trata de comprometerla, Ian Dancer por la parte interior de la cancha contra el 8, la lleva a Thirsting again y Sunfest por el centro, Ian Dancer, está el pescuezo y se sigue cercando, pegado a la baranda interior, Ian Dancer está desplazando la número 3 y se viene a la punta se queda en el segundo Sunfest con Thirsting again en el cuarto Spector, pero se escapa, la lleva a Ian Dancer la de Bibi Lou Plummer con Jormann Ortiz y no puede perder, ventaja de 4, 5 cuerpos, solamente esperaba el pase ganó el 3 a Ian Dancer, segundo en la raya para el 7 de Sunfest, cuarto Thirsting again y quinto pero la lleva a Don Fesmien